Tengo tres muertos trepados, tuve que bajar y ponder babalao No confío en nadie, por eso ando por la corta a mi lado Un par de panas ya se me han virao Aquí hice los tickets y los 3.5 en la mesa me han cortao Estos huele bichos se creen que son los únicos que andan por ahí al mao Tamo modo bestia, tamo más pentecillo que es pastor de esta iglesia Lo puso a 10 y así en los bundos de anestesia Mi glopete mete 500 caballos de fuerza A 150 bajando por la polinesia Tamo modo bestia, tamo modo bestia Tu gata me mama el bicho cuando se mete un pase lenta Tamo modo bestia, tamo modo bestia Si me ven en la calle no me saluden, yo no saludo feca Con todo lo que yo vivo, quieren medir fuerza conmigo Tengo una fe en y te la jarto a tiro 300 pa la lata, cabrón, tu sabes que estamos activos Corro como Antonio Banderas De follar los collares y culpar las enteras De quedarte con las pistolas en todas las carteras Y a un par le das a un par le ganes Tamo modo bestia, tamo modo bestia Tu gata me mama el bicho cuando se mete un pase lenta Tamo modo bestia, tamo modo bestia Si me ven en la calle no me saluden, yo no saludo feca Ayy Fuck your music 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 Fuck your music